A ver si hay que irán con este tema No sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío, no tenía como calentarme Siento por apenas contacto, no quería lastimar Confieso que en medio de tu descuida he conocido mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente, tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importar Yo sé cómo pasó Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos, que teníamos Lentamente estaba matándonos